Hola, soy Antonio Suárez, técnico en comunicación, community manager y también experto en temas culturales. Este es mi logotipo. Es el sol, representa un sol y es mi marca personal. Las marcas personales nos diferencian y nos presentan. Me considero una persona sobre todo creativa y utilizando una técnica creativa, que es la de los seis sombreros de colores, os voy a explicar cuáles son mis características. El rojo. El color rojo significa intuición, siempre según el método de Eduard de Bono llamado pensamiento lateral. Tuve la intuición que era fundamental para un profesional y para una empresa estar en internet y ahora en redes sociales. Por ello, tengo una página web que se llama nncom.es y un blog que es nncom.blogspot.com. Creo que internet, ahora mismo en esta situación que tenemos, puede ser una importante puerta, una importante y debe ser una importante inversión que tienen que hacer las empresas para destacarse de la competencia. Tener hoy en día una tienda online es fundamental para muchas empresas porque permite tener un canal abierto 24 horas. Y el verde es la creatividad. Y para mí, hablar de creatividad es hablar del proyecto GeoArte. Es una exposición de fotografía, literatura y pintura que está recorriendo toda la provincia de Huelva y que está en un proyecto dirigido por mí en colaboración con instituciones y personas. Una persona interesante, que tiene muchas cosas que aportar a este proyecto de la Fundación Botín y de la Casa de América porque tengo experiencia en la gestión de proyectos culturales y tengo experiencia en la gestión de la comunicación. Tengo experiencia en la gestión de la comunicación, tengo titulación oficial en Community Manager, que es uno de los requisitos que se pide, y tengo formación en el campo de la comunicación institucional y también experiencia. Por un lado, estoy terminando en último curso del grado de comunicación institucional de la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Y por otra parte, he terminado y tengo titulación desde hace un año, un curso de Community Manager a cargo de la empresa Deusto Formación. ¿Cómo podemos trabajar con la creatividad en este proyecto de la Fundación Botín y del Museo de América? Pues podemos trabajar a través de las redes sociales. ¿Por qué se une la creatividad con las redes sociales? Bueno, porque las redes sociales son algo nuevo, están totalmente en ebullición en estos momentos, están surgiendo. Entonces, son el caldo de cultivo ideal para probar cosas, para ser creativos. Es fundamental hoy en día saber lo que quiere y cuáles son las demandas de la ciudadanía, de los clientes, del consumidor. Pero, para ello, se le puede preguntar directamente y en tiempo real a los usuarios en redes sociales, a través de encuestas, a través de preguntas y a través de una comunicación que por primera vez es interactiva. Va en dos direcciones y en tiempo real. Con lo cual, ya no necesitamos un excesivo gasto en investigación, porque tenemos las redes sociales que nos permiten un contacto directo y un feedback en tiempo real con los consumidores y con nuestros clientes. Las redes sociales, por sí mismas, no conducen a nada. Tienen que estar dentro de un plan de comunicación. Y ahora es cuando llegamos al color blanco. El color blanco significa recogida de información, procesar de información. La recogida de la información es el primer plazo para realizar un plan de comunicación. Es fundamental tener un plan de comunicación para pautar las acciones que vamos a realizar, para saber a qué atenernos y para saber que esté, para tener claro que está todo delimitado en ese plan de comunicación. Que engloba a todas las áreas de la empresa y siempre bajo la supervisión de la alta dirección de la empresa o corporación, en este caso. Ahora es cuando llegamos al color negro y al azul, que son control y gestión. En cuanto a gestión de comunicación, tengo 20 años de experiencia en medios de comunicación, en televisiones locales, colaborado con Canal Sur, Televisión Autonómica de Andalucía. Gestiono de programas en Radio Televisión Marchena desde el año 1989. En los últimos 8 años gestiono la comunicación corporativa y de empresa, donde pueden ver ejemplos en la web mncon.es. En los últimos 4 años tengo experiencia como gestión de gabinete de prensa y comunicación corporativa para una institución pública, en este caso para un ayuntamiento. Y gestionaba el portal de internet, los contenidos informativos de ese portal, fotografía, notas de prensa, redacción, vídeos, en fin, lo que es gestión de la comunicación corporativa. También a través de mncon.es tengo experiencia en la preparación de carteles, diseño de logotipos, diseño también de páginas web, como Guía Sol, como mncon.es. Estos son algunos ejemplos. También tengo experiencia en el diseño de folletos, de cartelería, de blogs. Y llegamos al último color que me define, el color amarillo, que es la mente positiva. El pensamiento positivo, que es una de mis características. Estoy leyendo este libro de Daniel Goleman, que habla de inteligencia emocional. Habla de cómo podemos controlar nuestras emociones y dirigirlas hacia un mejor aprovechamiento de estas emociones para nuestra vida personal y para nuestro rendimiento en el mundo de la empresa. Os voy a poner un ejemplo de mente positiva. Mirad este cuadro, este cuadro que intenté en el año 89. Es una mujer asomada al balcón y mucha gente piensa que se va a suicidar. Cuando ve este cuadro piensa que la mujer está aquí, en esta ventana, porque va a tirarse al vacío. Pero nada más lejos de mi realidad. Lo que yo pretendía era reflejar a una mujer que está en un balcón, en una ventana, asomada, tomando el fresco y estando plácidamente viendo el paisaje. Pues mucha gente me ha dicho que ve oscuros presagios en este cuadro cuando en ningún momento se pretendía. Esto es lo que nos dice Daniel Goleman en este libro de inteligencia emocional. Que nuestro cerebro tiende a pensar siempre en mal, a ponerse en la situación peor. Y con los tiempos que corren creo que es fundamental tener una mente positiva, porque la mente positiva nos ayuda a sobreponernos a las adversidades y nos ayuda a seguir adelante y a sacar adelante nuestros proyectos. Por eso creo que es tan importante la mente positiva y este color amarillo. Bueno, pues creo que ya hemos terminado. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Y muchas gracias por haberme prestado atención. Y estoy seguro que puedo aportar cosas muy interesantes a vuestro proyecto. Y nada, nos vemos en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!